Ocho de la noche. Eso significa que en la provincia del Guayas, los ciudadanos deben estar en sus casas, pues en esta provincia rige el toque de queda. Pero en este punto de Guayaquil, un villar clandestino ubicado en Bastión Popular, se hizo caso omiso. Varias personas ingiriendo bebidas alcohólicas, era la tónica. Hasta allí llegaron las autoridades. Se va a proceder con la clausura correspondiente, así como también nos hemos contactado también con la Dirección de Justicia y Vigilancia del Cantón Guayaquil, para que también actúe. Mientras en el suroeste de Guayaquil se encontró un escenario similar, una fiesta clandestina en la que se observó consumo de alcohol y la presencia de un menor de edad. Se pudo encontrar las personas que estaban libando al interior 19 jabas de cerveza que fueron decomisadas y también el joven, el menor de edad. En horas de la tarde, en el sector de Urdeza Central, las autoridades irrumpieron en una casa donde se efectuaba una fiesta clandestina. En el lugar se encontraban más de 100 personas sin ningún tipo de medidas de bioseguridad. El escándalo por la música y el exceso de licor eran evidentes. Estamos clausurando el predio con la autoridad competente, que es el Departamento de Justicia y Vigilancia, haciendo el retiro de amplificadores, retiro igual de bebidas alcohólicas. Los operativos se replicaron en otros cantones del Guayas como Milagro, Durán, Daule y Novol, donde se encontró personas concentradas en canchas deportivas, también billares, prostíbulos clandestinos, centros de diversión que han estado funcionando fuera del horario permitido. Aquellos que están todavía transitando, pues se está procediendo a retirarlos y básicamente a enviarlos para sus hogares, para sus casas. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas.